espinal, nos tiene detalles de personas intoxicadas. Muchas gracias, continuamos en esta cobertura especial, Semana Santa Telenor 2024, información y prevención de costa a costa. El hospital doctor Antonio Yapor Edet reporta, cuatro adultos intoxicados por alcohol, el niño que resultó con quemaduras con un recipiente de habichuelas con dulce ya fue trasladado al Arturo Grullón en Santiago y un señor de 68 años resultó herido, tiene algunas fracturas por accidente de tránsito. ¿Cómo ocurrió el accidente, señor? Yo venía en mi motor y yo venía corriendo y entonces cuando el me mostró, no sé, me bandió y me calló. ¿Y quién lo trajo aquí? Vine con un chofer de concho. ¿Y dónde fue que ocurrió el accidente? Eso me sucedió, mi camino de Guaraco, de Macabonita a Guaraco. Gracias. Es todo lo que tengo por el momento desde Enagua, provincia María Trinidad Sánchez. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Edilke Espinal por este interesante reportaje. Nosotros continuamos con más informaciones. En el...